¿Cuándo fue la guerra más reciente ahí? Hace dos años tuvimos otro conflicto con los palestinos en noviembre de 2012. Otra vez con Hamas. Desde noviembre de 2012, Hamas acumuló más cohetes, más armas. Uno de los problemas más graves es que ellos, por contrabando de armas, llegaron a tener los misiles de largo alcance, que son misiles que llegaron desde Siria y desde Irán. Y eso ha ocurrido en los últimos dos años. En los últimos dos años y los estamos viendo ahora en este rondo de conflicto. ¿Quién puede ayudar alrededor de Egipto? Estamos esperando que Egipto pueda ser un mediador, pero la situación ha cambiado mucho en los últimos dos años. En general, en el Medio Oriente hay más agrupaciones muy radicales. Los gobiernos moderados están en una situación muy difícil. Y yo no sé cuánto tiempo durará el conflicto, porque por el momento no tenemos negociaciones muy serias. No sé si la propuesta del presidente Obama se va a tomar por la otra parte. ¿Cuál es la posición del gobierno de México que usted ha recibido en este conflicto? El gobierno de México no se ha expresado al respecto, ni otros gobiernos en el continente. Por otro lado, sí tenemos el apoyo de gobiernos en Europa, Estados Unidos, que se manifestaron muy entendiendo la necesidad de Israel de protegerse. Creo que en general hay un entendimiento en muchos gobiernos del mundo e incluso en este continente que Israel se está protegiendo y que cada gobierno responsable tiene que hacerlo. Embajadora, ¿qué le tiene que decir la embajadora de Israel en México a los mexicanos? Particularmente, conociendo que hay muchos miembros de la comunidad judía importantes en este país, me imagino que varios de los cuales tienen nacionalidad israelí. No necesariamente que tienen nacionalidad israelí, pero muchos de ellos tienen a sus hijos allá en Israel, creo que ahora por las vacaciones del verano. Todos están en contacto directo con sus hijos, sus familiares. La situación no está muy bonita, como sabemos. Esperamos que el conflicto se termine. Es muy difícil decir cuándo se terminará el conflicto, pero esperamos que llegue a un punto en donde no solamente se cese el fuego, sino también las cantidades incomprensibles de armamientos, de misiles. Que se han acumulado ahí. ¿Algo más quiere añadir, embajadora? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, ojalá se resuelva pronto.